¡Cante y comienzo! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos a otra jornada más de debate político e ideológico. Programa semanal de formación marxista. En esta oportunidad, nuestra jornada 155. Vamos a estar tocando un texto del camarada Vladimir Lenin, titulado La función de la prensa. Es un compendio de textos de una selección de siglo XXI editores. Dos textos son de la fecha de 1918 y uno es de 1923. Para eso, está aquí la compañera Cira Pascual, Silvestre Montilla, la compañera Thais Rodríguez, mi persona Carlos Rodríguez y Gabriel Gil, que nos estará un poco guiando en el debate de este interesantísimo texto. Le damos de inmediato el derecho de palabra, compañero Gabriel, para que iniciemos de esta manera la discusión. Muchas gracias. Bueno, Lenin le dedicó mucho toda su historia, digamos, como revolucionario, al tema de la prensa, la propaganda, la comunicación. En una primera instancia habla del periódico como un órgano para la agitación y para la organización. Y esto, digamos, ha sido ejemplo de todos los movimientos revolucionarios del mundo que siempre han planteado que para crear el movimiento se crea el periódico y se organiza de esto. Pero en este caso, estamos hablando ya después de la revolución, en el periodo ya de desarrollo de la economía socialista, de la transición al socialismo, y ya son otros problemas mucho más cotidianos y más sentidos con la población. Y lo que le da otro un nuevo carácter, lo que hace que tenga una nueva visión con respecto a las realidades. Pasa de una comunicación, de una prensa, de la lucha política por la toma del poder, por organizar la toma del poder a una comunicación, y como lo plantea en este documento, que permita dar educación a las masas en el tema económico e incorporar a las masas. Lo que sí es una línea constante en todo su planteamiento es el tema de la participación. En todo momento ha hablado, desde el principio ha hablado del periódico como organizador, con la participación con los corresponsales, con los lectores, con el debate, a ahora la participación de los trabajadores desde cada una de las unidades de producción socialista. Y eso, de alguna manera, es la contraparte de lo que él plantea aquí como comunicación. Critica a la comunicación que solamente están dedicados al debate, el diarismo político de trascendencia, digamos, de poca trascendencia en la cotidianidad, sino más bien de la batalla política diaria, y le da mayor importancia a la cotidianidad, en este caso al tema económico, dándole mayor fuerza, y con la idea de que pudiera ser un órgano que permita dar la participación a la población en la transformación. Lo veo yo de esa manera, o sea, está confrontando un modelo de construcción socialista, digamos, de democracia representativa, con herramientas del liberalismo que se plantea en la lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios solamente, a una lucha de cómo nosotros damos paso más allá de lo que nosotros tenemos y cómo transformamos la realidad que tenemos y cómo nosotros combatimos incluso nuestros propios visos, nuestros propios problemas que tenemos a la hora de la construcción del socialismo. Y también, ahora vamos a ir a una cita, pero yo quería hacerte una pregunta. En el texto, como se irá viendo cuando vayamos discutiendo, pues se le da mucha centralidad a la importancia del elemento económico, de subrayar la importancia de la producción, etc., en los medios de comunicación tras la toma de poder, una toma de poder que no es solamente política, que también es económica, como es la que se dio en 1917. Bueno, entonces, yo creo que sería importante hablar brevemente de por qué centrarse en lo económico y no en lo social o en lo cultural, que seguro que también hay que hacerlo, ¿no?, pero por qué la importancia tras la toma de poder de centrarse en los actores de la producción cotidiana, de la producción de riqueza cotidiana, y allí hablar un poquito de la importancia de entender la estructura, la estructura económica que incide sobre la forma en la que una sociedad se organiza, sobre la superestructura, sobre las formaciones culturales, judiciales, etc. Bueno, en primera instancia, la época nos dice mucho también, ¿no?, es un periodo de bastantes problemas en la Unión Soviética, en la Siete, bastantes problemas económicos, lo cual pone en primer plano también la necesidad de resolver problemas concretos en lo económico. Y bueno, también más allá de eso, también está, si la burguesía utiliza todas sus herramientas económicas para estrangular cualquier revolución. Y un plano más de mayor trascendencia es lo que dice, pues la transformación de las relaciones sociales de producción, o sea, la sociedad es la que va a permitir ir en el mismo momento avanzar en la otra, en la transformación cultural, en las transformaciones sociales. Es decir, si nosotros no transformamos, lo plantea Lenin desde el principio de sus ideas, que si no transformamos la base económica en la cual nosotros vivimos, va a ser mucho más difícil trabajar en el aspecto cultural, en el aspecto social y transformar esas relaciones, porque la base económica es, de alguna manera, la que define las formas de conciencia, las relaciones con las que yo me, la forma como yo me relaciono, como cada uno de los trabajadores se relaciona en el mundo y esa forma de relacionarse con el mundo es la que va a definir, al final, su visión del mundo. Vamos a una cita de este texto. Debemos contar con una prensa de centenares de miles y de millones de ejemplares que haga conocer a toda la población la ejemplar organización de las pocas comunas estatales adelantadas de trabajadores. Cada fábrica, cártel y empresa agraria, cada aldea que pasa a la nueva agricultura por la aplicación de la ley de socialización de la tierra, es ahora considerado las bases democráticas del poder soviético. También en este texto, se hace, tomando en cuenta que fue escrito en la segunda década del siglo pasado, del siglo XX, parecía que ya se comenzaba a asomar ese término que hoy se ha desarrollado bastante, que es la guerra de cuarta generación, donde además del escenario real de la lucha política, también hay otro escenario que es la disputa de la opinión pública. Y en ese sentido, Lenin decía que la nueva prensa revolucionaria o la prensa de la nueva sociedad o el proyecto histórico que se ha impulsado, no solamente debía responder a las mentiras y falacias que se hacían contra el proyecto histórico del socialismo, sino que debería resaltar los valores y los principios de la sociedad nueva. Entonces, también nos gustaría una valoración, además de la cita, sobre esto. Yo lo veo también como que hay un proceso revolucionario donde existe una gran cantidad de factores y elementos con una diversidad de pensamientos, como también fue en este momento de la revolución. Tiene sectores de la pequeña burguesía que plantean que la toma del poder es solamente la toma del Palacio de Invierno, en este caso, la toma del poder político, y eso es suficiente y ya con eso acabaste, de alguna manera, con el viejo Estado. Sin embargo, todavía no has transformado, un tema como lo que veníamos anterior, no has transformado la relación social y producción, no has creado una nueva formación económica social que te permita dar saltos en la conciencia hacia la irreversibilidad del proceso. Y esa es la diferencia entre, digamos, una revolución vista desde, impulsada desde una perspectiva liberal, que es la falsa ilusión de la pequeña burguesa de hacer la revolución desde un sofá, desde una televisión o un medio de comunicación, hablándole a las masas, donde las masas no juegan ningún papel, a una revolución donde las masas ya tienen un papel. Entonces, para que las masas tengan un papel, tienes que considerarlas. Yo creo que aquí es importante resaltar eso, pues una idea central de Lenin en todo momento es la participación de las masas en la revolución. Y esta crítica que hace hacia el mismo medio, o sea, la crítica que aquí la hace hacia el Pravda, el periódico central de Rusia, y después a la creación de nuevos medios dedicados al tema económico, la hace en función de que hay dos visiones de cómo avanzar en este proceso y de incorporación. Igual se da en todo proceso revolucionario. Mao hablaba de la revolución cultural, de alguna forma hablaba de lo mismo, de cómo un sector se apodera del Estado y dirige el Estado a las masas y las masas no se terminan incorporando en la revolución. Entonces, aquí tenemos varios elementos que venimos tocando. Hay otro elemento que va surgiendo durante el texto, que es, digamos, las respuestas que se le debe dar a la burguesía, todo el ataque que hace la burguesía. Y allí yo lo que quería mencionar es que, por un lado, este texto tiene mucha vigencia en nuestro contexto, pero también tenemos que reconocer lo que venías diciendo tú, que es un momento diferente, un momento diferente el que estamos viviendo, al que estaba describiendo Lenin. Pero yo quería resaltar que quizás en nuestro contexto, en el contexto mediático venezolano, sí que se está cayendo en el error de responder demasiado a los ataques de la derecha, a los ataques mediáticos de la derecha, sin profundizar sobre los desarrollos propios del proceso, que es un proceso, pues, diferente porque todavía no se ha hecho la toma de poder, la toma de los medios económicos de la sociedad. O sea, no ha habido una revolución económica todavía, pero a pesar de eso sí estamos en un proceso revolucionario y mediáticamente el discurso se centra en rebatir lo que le dice la derecha, ¿no? Yo tengo una cita que refuerza la idea que está planteando Cira. Lenin acá dice, debemos convertir, y lo haremos, la prensa de órgano sensacionalista, de simple aparato de información de las noticias políticas, de órgano de lucha contra la mentira burguesa, en el medio para enseñar a las masas a encauzar el trabajo de una nueva manera. Es decir, él allí está poniendo en un segundo plano el tema reactivo de la respuesta permanente a los temas que ponen agenda la burguesía, por supuesto con una conveniencia de desviar la atención pública en temas en torno a lo que no son el mero centro de los problemas y de la transformación de la sociedad y plantea que, trascendiendo de esa prensa reactiva, debe irse hacia una prensa en torno a la formación y que justamente ponga en el centro del debate los problemas cotidianos y fundamentales para la transformación de la sociedad. Claro, el tema radica en que estamos en una sociedad clasista, vamos a una construcción del socialismo y las armas, digamos, lo que podemos llamar las armas de la comunicación de la burguesía están basadas en una sociedad clasista. Es decir, ¿cómo tenemos nosotros? Masas en una actitud pasiva, en observancia, digamos, solamente observando, consumiendo los mensajes y un grupo pequeño que dirige los mensajes. Entonces nosotros tenemos la tendencia a repetir ese mismo modelo de comunicación y por supuesto que eso va a transmitir una pasividad. También tiene que ver con esa dialéctica de la base económica, fija la conciencia, pero también cuando empiezas a transformar la base económica te hace falta transformar la superestructura, en este caso la comunicación, que te permita avanzar en ese sentido. Entonces no es solamente, digamos, el reactivismo frente a la burguesía lo que nos ha hecho daño en este sentido, sino también el sensacionalismo, el oportunismo en el sentido de que nosotros es muy fácil pegar cuatro gritos en una televisión, llamar la atención, crear una falsa expectativa, cualquiera se puede crear una imagen falsa de sí mismo en la televisión, de convertirse en un gran, digamos, mito televisivo cuando su vida personal no la conocemos y no sabemos quién es, ni sabemos cómo hace el trabajo político y se convierte en eso precisamente utilizando las mismas armas del enemigo. Entonces digamos que la pregunta está, eso siempre lo han dicho, debemos usar las mismas armas del enemigo y una cosa es que usemos la tecnología, las herramientas que quedan y otra es que agarremos exactamente la forma de organización y la forma de relaciones. Entonces la comunicación también es una forma de relación entre seres humanos y esa forma de relación, como la estamos heredando, es una forma de relación vertical que promueve la división de clases. Precisamente esta otra vuelta sigue siendo una forma de difusión, digamos, Lenin plantea aquí todavía una forma de difusión a través de un periódico, pero que a nivel del contenido, a nivel del conocimiento, está planteando cómo se apropia el trabajador del conocimiento, se apropia de esa herramienta y convierte el periódico o el medio en una herramienta para dar el debate dentro de su fábrica, de su centro de trabajo o incluso se promueve a un debate nacional en ese sentido. Un elemento que me parece clave, que también digamos tiene que ver mucho con la cotidianidad, es que Lenin en el texto plantea que el hecho de la prensa o la función de la prensa no está solo enfocado al éxito de este conjunto de empresas, sino que fundamentalmente, él dice, debe centrarse principalmente en los problemas del trabajo, o sea, cuáles son esos problemas que se vienen presentando en la cotidianidad, cómo hacemos otros para socializarlos y de la misma forma ver cuáles son las experiencias que han, digamos, sido exitosas frente a ese problema para que de la misma forma el conjunto de sectores sociales que están vinculados a una problemática similar, puedan tener elementos concretos de cómo superar esa determinada situación. Entonces yo creo que por lo general la prensa en la actualidad se basa únicamente en decir, bueno mira, todo está de maravilla, todo está excelente y nos vamos muy poco a ver cuáles son los problemas concretos que tiene la revolución y cuáles son los problemas concretos que tiene la construcción del socialismo, no en el ámbito abstracto, sino en el ámbito del trabajo. Sí, ahí ese modelo que contrapone Lenin aquí, lo podríamos decir que es un modelo positivista que trata de reivindicar lo que está como realmente lo que existe y lo que no se puede transformar y eso te obliga a decir que todo es bonito y todo está funcionando bien. Digamos, te promueve de alguna manera lo que conocemos mucho aquí en Venezuela como el pote de humo, todo está bello, maquillamos y todo ese tipo de cosas se puede hacer en televisión. Y la otra propuesta que plantea Lenin es conversar de los problemas, y conversar de los problemas de una forma transformadora, es decir, negar la realidad que tenemos porque la realidad que tenemos no es suficiente de lo que nosotros buscamos. Yo creo que de hecho la pregunta de Carlos seguramente merece más discusión y profundizar más sobre ella. Ahorita vamos a un corte y cuando volvamos continuamos discutiendo, estudiando esta serie de textos sobre la función de la prensa, bueno, en la revolución, una selección de textos de Lenin. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando una serie de textos de Lenin sobre la comunicación. Es un compendio de textos que se llama La función de la prensa. Y en relación a eso, bueno, teníamos como una discusión pendiente en el aire y teníamos una cita que queríamos leer para continuar la discusión en relación a una pregunta anterior del compañero Carlos. ¿Está ahí? Bueno, acá está la cita. Esto en referencia a un poco lo que decíamos de exponer un poco en los medios la autocrítica. Lenin decía, menos charlatanería política, menos razonamiento intelectual, aproximarse más a la vida, prestar más atención a cualquier manifestación de lo nuevo que revele en su labor diaria, la más obrera y campesina. Bueno, un poco en referencia, hacer más referencia a esto en cuanto a que Lenin planteaba que la prensa o los medios también tienen que servir como un elemento de construcción al socialismo, pero concreto, donde se valoren, donde la sociedad completa pueda valorar sus problemas, ver incluso sus limitaciones, hacer lo que decía Chávez, el proceso de autocrítica también a través de los medios y dejar ese discurso vacío de consigna donde se expone que todo está bien, que todo lo que se está haciendo es correcto y se dejan o se tratan de esconder como que si la sociedad no los conociera, los problemas y las debilidades que hay en el proceso. Y por supuesto, como en toda revolución, siempre va a haber contradicciones y debilidades. En vez de hacer eso, la prensa lo que debe hacer es exponer las contradicciones para masificar el debate y conseguir como un proceso colectivo las soluciones en lo concreto. Pero incluso Lenin decía, siendo más incisivo, que había que exponer a la crítica pública esa holgazanería, ese oportunismo en el seno incluso de las fábricas, de la producción, poniéndolo como un elemento de la lucha de clases dentro de la fábrica en un proceso de revolución. Sí, también es importante comparar, porque antes nosotros que en Venezuela vimos un proceso que podemos caracterizar revolucionario, previo al proceso revolucionario, los revolucionarios se encontraban entre sí simplemente por actos declarativos. Es decir, yo decía que eras marxista, tú dices que eres marxista, qué bueno que nos conseguimos y nos encontramos en este camino. Pero ahorita, digamos, las apariencias engañan, porque en ese momento identificarse como revolucionario no era conveniente y no todo el mundo se identificaba como revolucionario. Y ahora es conveniente en muchos casos convertirse en revolucionario porque es una forma también de acercarse al poder político porque existe. Entonces ahorita, cualquier palabra, o sea, las palabras valen mucho menos que las acciones en este nuevo periodo de revolución. Y Lerín de alguna manera lo califica así, puede parecer duro cuando habla de charlatanería política, pero prácticamente es de esa manera. O incluso lo podemos ver a nivel de eficiencia o efectividad comunicacional. Es decir, cada vez tenemos nosotros una mayor cantidad de transmisiones, cada vez tenemos una mayor cantidad de declaraciones, cada vez tenemos más gente declarando cada tema, tratando de responder y resulta ser que tenemos unas matrices de opinión en contra o tenemos posiciones políticas en contra que no están en los medios de comunicación, como el saboteo de la burguesía en la escasez de alimentos, de productos en el mercado y que son, digamos, una batalla silenciosa que tiene la burguesía a la cual nosotros tenemos que darle respuesta de alguna manera y la respuesta no es mediática, la respuesta es también en lo concreto. Es decir, que la burguesía también aprende, porque la burguesía manejó el poder desde lo mediático, también aprende que para vencer una revolución el terreno en lo concreto es clave. Igual pasa con nosotros, o sea, nosotros tenemos una realidad que no hemos terminado de transformar lo que queremos, no estamos en el socialismo, estamos hablando de transición al socialismo y cometemos el error, o sea, estamos en el tema de cometer, estamos en el punto donde mucha gente comete el error por defender lo que se tiene frente a las críticas que pueden venir de la derecha, pero esa defensa de lo que se tiene también implica una negación de continuar en la transformación. Esa es la diferencia de alguna manera en el tema de la perspectiva dialéctica de Lenin, de la política de la realidad, jugar con la política de las masas en la transformación, jugar con la transformación de la realidad, plantear la transformación de la realidad permanentemente, y eso implica este nuevo formato, porque cuando habla de aproximarse a la vida, fíjense que en ese momento vida y economía estaban muy vinculados, y es una realidad que nosotros tenemos ahora mucho más sensible a la que sentíamos anteriormente. Otro elemento que se plantea aquí en el texto, dice que la prensa debe ser un instrumento para la construcción del socialismo, y debe mostrar todos los detalles, yo creo que es importante, los detalles de los éxitos, las causas de sus éxitos y los métodos de organización. Entonces, con ese tema, podríamos incorporar a la cuestión de la emulación, que es otro elemento clave que se nombra en el texto, y un poco ver la importancia que tiene la emulación, que tiene el ejemplo en un proceso de tránsito al socialismo. Sí, algo importante hay también del método. Lenin hace una referencia también a las comunas existentes anteriormente de la revolución, la cual eran objeto de burla, con razón, dice Lenin, con razón era objeto de burla porque tendrían al aislamiento. Ahora tiene una realidad nueva, en la cual coge importancia el tema de las comunas, y coge importancia el tema comunicacional, es decir, que antes eso en lo comunicacional o el valor del ejemplo no era tan valioso como ahora, que tú tienes una necesidad real de transformar la economía. Y entonces, el ejemplo, o como tú lo refieres ahí, el tema de cómo exponer las comunas y los éxitos y la forma de organización de las comunas exitosas, o exponer los errores y las fallas, te permiten a ti, te sirve como una herramienta muy valiosa en la transformación de la realidad. Hay un elemento aquí, cuando Lenin plantea promover el ejemplo, o sea, marcar los referentes dentro de la sociedad, habla también de la emulación, y junto a eso habla de la competencia, y separa lo que sería la emulación de la competencia, la competencia como un elemento propio del sistema capitalista, que es una carrera de rapiña por lograr tener mayor poder económico, producir más, pero en términos capitalistas, y la emulación como un elemento que permite el estímulo, el incentivo para lograr alcanzar metas, o tener unos triunfos, en este caso en torno a lo productivo, ¿qué nos puedes comentar de eso? Teniendo en cuenta también que el Che desarrolló mucho más el concepto y hablaba también de los estímulos morales. Sí, también, de alguna manera, el capitalismo tiene un método, supuestamente a través del libre mercado, a través del libre mercado de estimular la producción, y que es la libre competencia, cosa que ya no existe en el momento del imperialismo, y que funciona al contrario, tanto en Rusia como en Venezuela ahorita, más bien funciona al revés, el capitalismo es, de alguna manera, una forma de fomentar la improductividad, porque tampoco existe la real competencia, y en este caso la emulación es precisamente porque no tenemos qué distribuir en ese sentido, no tenemos un desarrollo de producción capitalista como en los países desarrollados, para decir, todo lo que se está produciendo se distribuye de forma equitativa en la población, al contrario, tenemos que hacer la tarea que la burguesía no hizo, que es desarrollar las fuerzas productivas, y las tareas socialistas, que es la distribución equitativa de lo que producimos. Entonces, esa doble tarea implica la necesidad de estimular el logro, el desarrollo del trabajo, es decir, como una construcción en el desarrollo de las fuerzas productivas y el aporte de los trabajadores en ese desarrollo. Entonces, ¿qué sustituye a la competencia? ¿Qué sustituye al libre mercado? En muchos casos, países socialistas promovieron los incentivos materiales por encima de los incentivos morales, y aquí esta es una forma, Lenin plantea aquí esto como una forma de incentivo moral a nivel del debate, de motivación al logro, en el sentido de que los trabajadores logren éxito y que sean reconocidos y los trabajadores que no logren éxito sean reprendidos por esto. Entonces, es una forma fundamental que debe considerarse en la construcción socialista, de cómo reivindicas a los trabajadores productivos y cómo convierte. Esa sociedad no es una sociedad que va a distribuirse lo que ya existe, sino una sociedad que tiene que crear cosas nuevas y que tiene que plantearse la creación. Hay un tema que está relacionado con lo que vienes planteando, que es la dictadura del proletariado y su relación con los medios de comunicación. Claro, yo creo que vale decir en nuestro contexto, aunque no lo dice Lenin en el texto, que indudablemente los medios de comunicación hoy día representan una dictadura de la burguesía. Por lo tanto, digamos que en la transformación de la sociedad, en el momento en el que el pueblo toma el poder, toma las riendas de su propio destino, entonces el pueblo también tiene que tomar las riendas de los medios de comunicación. Lenin habla concretamente de una lista negra sobre aquellos centros productivos que no están produciendo, sobre los trabajadores que están siendo beneficientes, etc. Eso en realidad puede sonar un poco rudo o difícil, pero la verdad es que es necesario reconocer los problemas cuando existen. Aquí en Venezuela se han hecho muchísimos esfuerzos por desarrollar aparatos productivos y algunos de esos esfuerzos no han surgido adelante. Si entendiésemos por qué esos esfuerzos no se concretaron, posiblemente otros proyectos socioproductivos podrían superar esa problemática. Entonces yo creo que directamente, digamos, de aquí se puede sacar un elemento claro de qué hacer en relación a los proyectos que se impulsan desde el proceso bolivariano, desde el gobierno y desde los sectores populares también, desde las comunas. Lo peor que podemos hacer es, ante un, digamos, de alguna manera, hemos nacionalizado empresas, han estado mal los trabajadores, hemos tenido fallas, algunas han fracasado, lo peor que podemos hacer es no decir por qué fracasó, porque si no lo decimos, corremos el riesgo de que cuando se recuperen, se pongan otras empresas, además los trabajadores, se cometan los mismos errores. Y hay otras que se han ocultado los éxitos y al no decirlo, perdemos también esfuerzos porque tenemos que aprender de nuevo. Entonces, si convertimos esto en un proceso de aprendizaje común, desarrollo común de una nueva conciencia, es por supuesto que es mayor ganancia. Y es básicamente eso. En algunos casos se ha perdido esfuerzo en el desarrollo de proyectos de desarrollo de autonomía, autogobierno, de autocontrol, de la productividad en manos de los trabajadores. Pero simplemente se ha pasado la página como que es que no funciona y vuelves atrás. Pero los proyectos capitalistas también vivieron un periodo de cientos de años para poder estabilizarse, todavía no se han estabilizado y siguen siendo críticos. Es decir, que nosotros tenemos que plantearnos que la construcción del socialismo hay que seguir intentándolo y cada uno de esos intentos hay un proceso de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje que cumplir, hay un desarrollo de la conciencia necesaria en cada uno de esos aprendizajes. Y si nosotros los ocultamos, corremos el riesgo a decir que fracasó lo que nunca intentamos. Entonces, es ese juego del reformismo que también tenemos presente, de la visión pequeña burguesa, de la visión del liberalismo, digamos, de impulsar la revolución por la vía liberal. Es decir, no funciona, yo nombro un nuevo gerente que se encargue de esa gerencia y simplemente olvidamos la participación de los trabajadores en esa fábrica y nos olvidamos de todo eso. Y simplemente hay que gerenciarlo con capitalismo de Estado. Lo hemos escuchado en muchos casos, ejemplos que se han venido dando en el caso de Venezuela. Ahora, la pregunta es un poco más práctica, ¿cómo hacer eso interesante? Porque nos planteamos en nuestro contexto, por ejemplo, Vive Televisión ha tenido una historia de mostrar algunos procesos de producción en el campo, sin embargo, quizás no han sido muy atractivos. Y una pregunta concreta, ¿cómo hacer que esa ventana abierta hacia los proyectos importantes socioproductivos, que son fundamentales para la sociedad y que son además los que pueden transformarla a la sociedad, cómo hacerlos interesantes? Bueno, ahí Lenín no dice mucho en los folletos, pero la experiencia nos ha dicho que es clave que se pueda trabajar con mucho mayor dedicación en cada una de estas experiencias, que se le pueda dedicar mucho más tiempo. Una de las razones que también ha sucedido es que nosotros tomamos el modelo de comunicación, es decir, la televisión heredada o la comunicación heredada es una comunicación que le da muy poco valor audiovisual a lo que produce, simplemente va a hacer un reportaje y vuelve, va a hacer una grabación dos horas y regresa y hace una edición y transmite. Eso ha sido la comunicación comercial, con el aditivo de que le ingresa sensacionalismo, amarillismo, sexo, toda una serie de cosas que son las que le dan ese falso valor a lo que estamos hablando, valor comunicativo. Y nosotros creemos que quitándole el sensacionalismo, quitándole el sexo y quitándole todo eso, hacemos un producto revolucionario. Estamos haciendo un producto de alguna manera vacío de contenido y muchas veces débil a nivel comunicacional. Entonces, implica que nosotros revisemos la forma de producir, que acompañemos mucho más tiempo a los trabajadores y es distinto a que yo lo haga un día y di vuelta un reportaje a que sea una elaboración de mucho más tiempo, mucho más trabajo y utilizando las herramientas técnicas, ya para un nuevo modelo de comunicación. Bueno, el compañero Silvestre tiene una intervención, yo creo que la podemos dejar para el siguiente corte. Estamos en Escuela de Cuadros estudiando una serie de textos de Lenin sobre la comunicación. Cuando volvamos, continuamos con la discusión. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. Estamos discutiendo un texto de Lenin sobre las funciones de la prensa. Antes de irnos al corte, estamos discutiendo o analizando más o menos cuáles eran los retos para hacer atractivo el contenido programático que se impulsaba a través de los medios de comunicación desde la Revolución. Y precisamente creo que la grandeza de este texto está precisamente, o la grandeza y la cualidad de Lenin como dirigente y como conductor y como teórico, es que además de toda la lucha política que se impulsaba, también se toma el tiempo para caracterizar o para establecer líneas programáticas en lo que debe ser un órgano tan importante en el ejercicio de la lucha política toda, que es la prensa, que como decía Gabriel en segmentos anteriores, significaba un elemento importantísimo, una herramienta importantísima en la lucha a propósito de la divulgación de los logros y de los procesos que se impulsaban desde la lucha revolucionaria. Creo que una de las preguntas anteriores y creo que uno de los retos que incluso a propósito y a la luz del proceso en que nosotros vivimos y que incluso está como tarea histórica todavía de la comunicación revolucionaria es cómo conjugar método y forma, cómo no sacrificar uno al otro. En ese sentido Lenin tenía aquí una frase de lo que se decía cómo hacerlo atractivo, decía más economía, refiriéndose a que hay que resaltar más los procesos económicos que se viven dentro y desde el proceso revolucionario y decía que habría que menos política, más economía, pero no en forma de argumentos generales, ensayos científicos, estructuras intelectuales y absurdos por el estilo, como por desdicha ocurre con demasiada frecuencia. Necesitamos reunir hechos sobre la construcción real de la nueva vida, verificarlos en detalle y estudiarlos. Sí, una cosa fundamental es que el método de comunicación heredado que nosotros tenemos también es muy superficial y eso que dice Lenin es clave porque a veces tenemos al analista, el analista interpreta la realidad y dice cuatro cosas que sabe en un discurso y con eso yo elaboro un discurso comunicacional. Y al contrario, lo que dice Lenin es cómo nosotros vamos más allá y empezamos a descubrir en la realidad y pasamos de lo aparente a las verdaderas relaciones existentes y a lo que en verdad está sucediendo. Y eso pasa por tener un método de trabajo y romper con eso y eso pasa por tener un equipo que en cada uno de esos trabajos logre dedicarle suficiente tiempo a esta elaboración y a este trabajo. Yo diría que también cuando habla de esto es romper con una visión de las cabezas parlantes que nosotros tenemos en la comunicación, que la comunicación consiste en unas cabezas parlantes y pasar mucho más a los hechos. Hay ejemplos también, comentábamos esos ejemplos. Cuando estamos grabando la naturaleza, estamos grabando un tema de los hechos y esos materiales han sido atractivos y son valiosos en el sentido de que se logran ver cosas que un simple individuo no puede verlo con sus propios ojos. O descubrimos realidades, o sea, son distintos, incluso en la comunicación y la cámara te permite ver cosas que no ven los humanos, así como el microscopio, como el telescopio, con muchas cosas te permiten ver cosas que los humanos no ven. Y esa es la tarea también de lo que plantea Lenin aquí, cómo vemos lo que no se ve a simple vista y cómo trabajamos para mostrar lo que no se ve a simple vista. Y el atractivo también está en eso. Y en ese cómo ver lo que no se ve a simple vista hace énfasis específicamente en la fábrica, en el trabajo productivo, que colocándolo en la actualidad sería en este caso la comuna, los núcleos productivos de la comuna, pero también las empresas estatales. Mostrar cómo se van dando esos procesos y cuáles son las contradicciones. Y el otro elemento en torno a los formativos que él daba acá en el texto era masificar el tema estadístico, es decir, que la gente conociera cuánto hace falta producir, cuánto hace falta distribuir, que fueran datos de un manejo común, que todo el mundo tuviera esa conciencia. De repente si eso existiera ahora, sabríamos o todo el mundo manejara por qué se está dando el problema de escasez del papel total, quién la produce, cuánto hace falta producir, cuánto se está produciendo, quiénes son los encargados de eso. Y bueno, a lo que se refería Lenin puntual era en las empresas o en las comunas, en la producción comunal. Es decir, un elemento de formación en torno a lo económico, que es fundamental. Disculpa, hay que te interrumpa, porque también otro elemento es que no es solo lo que no se ve a simple vista, sino también lo que la prensa burguesa se ha encargado de hacer creer, o sea, de tapar además. Y una cosa fundamental del desarrollo del capitalismo en materia económica es que el capitalismo se muestra como una realidad con leyes objetivas y es una realidad de relaciones humanas, y entonces de opresión, una realidad de opresión. Y nos acostumbramos a entender la economía como una realidad de leyes objetivas, entonces no sabemos cómo se comporta el proceso de las divisas, cómo se comporta el proceso del banco, digamos, de las reservas internacionales, así como tampoco sabemos cómo se comporta la distribución de alimentos o la distribución de los insumos básicos, así como tampoco sabemos cómo se produce. Y eso es una herramienta clave para la dominación, que se desconozca todo el proceso económico y que se desconozca todos los procesos, porque eso, digamos, prohíbe, limita la participación que puedan tener los trabajadores en el manejo de la economía en sus propias manos. En ese sentido, y a propósito también de lo que decía Thais, que Lenin en este texto plantea que precisamente el proceso de la producción se plantea como un asunto, como un secreto, como un asunto ahí, como un sacro momento que debe estar oculto para las grandes mayorías que no se deben enterar de cómo es ese proceso de producción, que se masifique ese conocimiento y que si los trabajadores enteros puedan estar al tanto de todas las herramientas que significan la conducción de un proceso productivo. Pero eso te lo disfrazan, y eso, digamos, te repito de nuevo, te lo disfrazan como si fueran leyes, como una ley de la gravedad, como si fuera la ley de la gravedad presente en la economía, que es la ley de que el mercado se mueve solo y se maneja solo. Igual pasa en la comunicación, que te ponen las leyes de la comunicación, que tú tienes que cumplir todos estos parámetros para que eso sea visto y eso es lo que tiene que cumplirse. Es decir, en torno a lo económico, que Lenin planteaba, y lo veía como que, bueno, la burguesía comprende que el pueblo, la gente, el común, se apodere de los términos económicos, conozca economía, es un elemento subversivo para transformar el sistema capitalista. Y si nosotros no se lo hacemos ver, entonces seguimos haciéndole el juego a la burguesía. Eso lo digo a propósito de la coyuntura también nacional, que es fundamental. Importante. Yo creo que hay un elemento aquí que tenemos que resaltar, y es que la tarea que se propone es una tarea que requiere muchísima investigación y muchísimo trabajo. Porque básicamente aquí lo que Lenin está proponiendo, que se presente la verdad de forma científica, pero presentar la verdad de forma científica requiere de mucha investigación, de mucho trabajo, llegar a la esencia de las cosas. Lo típico en televisión es un poco de gente opinando porque son expertos sobre X o sobre Y, sin realmente profundizar sobre el tema. Entonces aquí se plantean dos visiones realmente opuestas. Una que todavía tiene mucho peso, que tiene muchísimo peso en nuestro contexto, que son los expertos que nos dicen, que hacen su propio análisis a partir de lo que se les ocurre sentado sobre la silla. Y la propuesta de una investigación profunda, ir a la fábrica, trabajar, o sea, entender realmente cómo está trabajando la fábrica, entender cómo está trabajando. Bueno, aquí posiblemente habría que entender cómo funciona, o seguro que hay que entender cómo funciona la renta petrolera, cómo funcionan las importaciones, qué se produce aquí, qué se puede producir potencialmente. Eso no se puede uno sentar en una silla y opinar sobre eso. Para entender eso hay que profundizar, hay que llegar a la esencia, hay que desarrollar una investigación científica. Y también yo lo incluiría, los niveles de conciencia también de los trabajadores y el desarrollo de la conciencia, que también sería importante considerarlo, porque es ese aprender el que te va a permitir, lo que dice el NX, como una fuerza de ejemplo en función de las otras experiencias. Si te habla un intelectual a un trabajador, es distinto a que te abra un trabajador con una experiencia, con una capacidad de identificar al otro trabajador como igual, y que permita de alguna manera ese intercambio de experiencia necesario. Bueno, un poco con respecto a la última parte del texto, que es una carta que envía Lenin a la redacción del periódico Economics, no sé cómo se pronuncia, Economics y Exxing, bueno, lo cierto es que él plantea un conjunto de elementos, él dice que el periódico en primer lugar debe convertirse en un órgano combativo, que elabore y analice científicamente un poco ya los elementos que nombraba Cira, para extraer de allí las conclusiones certeras que permitan la dirección de la industria, y a su vez que discipline los trabajadores en el frente económico. O sea, él ya, digamos, en la primera parte de esta carta, digamos, enuncia como elementos que él cree son centrales, y después, mucho más adelante, enumera cuáles son esos elementos. Entonces, él dice primero, bueno, vigilar con mayor rigor los casos de presentación irregular, o sea, donde hayan problemas, luego dice, bueno, que hay que sistematizar de forma estricta, luego plantea que hay que establecer una red de corresponsables en cada uno de los espacios de construcción, pues, luego, más adelante, el punto cuatro sería publicar suplementos especiales. O sea, él, digamos, le incorpora rigurosidad a ese análisis, a esa carta que él envía, en este caso, a la redacción del periódico, que era un periódico especializado en ese momento del tema económico. Sí, algo importante, podemos resumir rápidamente, el desarrollo del capitalismo en la comunicación nos lleva a una pauperización de la calidad de los productos. O sea, nosotros tenemos una cosa llamada televisión basura, el capitalismo llegó a la televisión basura, donde le incorpora el sensacionalismo y todo ese tipo de cosas para poder venderlo y producirlo con la menor cantidad de inversión y lograr una mayor cantidad de audiencias. Entonces, lograr, o sea, es la misma situación, y además, cuando llegas a la competencia entre los monopolios, usted tiende en esa dirección a la igualación, ¿no? Incluso los noticieros todos tienen una forma de la misma escaleta, los noticieros todos comienzan y abren con la misma noticia y terminan con la misma noticia. Es decir, que se van cada día apareciendo mucho más. Y nosotros tenemos una serie de aprendizajes históricos en comunicación que se van dejando en el camino. Y una de las cosas que plantea Lenín aquí, y lo plantea también en otros textos, como Tarejas de la Juventud Comunista, es que para nosotros hacer un mundo nuevo, para transformar un mundo nuevo no tenemos que negar el último modelo creado por el capitalismo, que es la televisión basura. O sea, la propuesta de la televisión socialista o la comunicación socialista no puede ser la negación de lo último que está haciendo la burguesía, que es la televisión basura, sino la propuesta es la transformación de todos los planteamientos de comunicación y asumir todo el planteamiento de comunicación y responder en función de la realidad que nos estamos viviendo. Y ese es el error que de alguna manera hemos cometido, que es negar la última creación de la televisión basura, que es la superficial, que es la que se hace de manera rápida, la barata, las cuatro cabezas hablando. Igual pasa con eso, ¿no? Cuando Lenín pone todos estos trabajos como tareas de un periódico en materia de economía económica, te está diciendo en función de la realidad que tiene, le está diciendo no en función de los periódicos existentes que están dedicados a la chacharería, a la charlatanería política, a la chachara, sino más bien a la verdadera transformación de la realidad. Una última pregunta. Podríamos decir que Lenín en su momento interpreta que del capitalismo monopólico se puede aprender cuestiones en relación a la gerencia, es un momento determinado y eso implica quizás una visión de la construcción del socialismo más desde arriba. De alguna forma podríamos decir que, y en nuestro contexto posiblemente nuestra construcción del socialismo tiene que implicar un tejido a la construcción más desde abajo. Podríamos decir que eso incide en su entendimiento de la comunicación. Estoy aquí un poco problematizando, dándote poco tiempo para eso. O en general, yo creo que en líneas generales tiene vigencia, pero ¿qué tiene que ver eso? Por ejemplo, la cuestión de la publicidad en el capitalismo monopólico tiene muchísima importancia. ¿Cómo se maneja eso en un contexto de transición? ¿Cuál socialismo se construye desde abajo? Sí, yo creo que el planteamiento macro está de alguna manera todavía vigente, ¿no? Sin embargo, no ha habido desarrollo aguas abajo ni del planteamiento económico ni del planteamiento comunicacional. Estamos hablando de que incluso el Che en los estudios ya mucho más avanzados de la transición al socialismo todavía se pregunta si la fábrica debe estar en manos de los trabajadores. O sea, que de alguna manera en este estudio del socialismo todavía no ha llegado a verse cómo se construye aguas abajo. Pero sin embargo, a nivel de construcción general de lo que plantea Lenin aquí es muy importante y muy vigente lo que se está diciendo aun cuando no haya, digamos, lo que faltaría aquí es la práctica concreta que es la que te permita ir desarrollando aguas abajo cada una de esas o el método de más, ¿no? Las aproximaciones sucesivas en función de la realidad. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que nos siguen a través de este programa que lo sigan haciendo, sigan profundizando en el debate político, ideológico, en la construcción cotidiana del socialismo. Les recordamos además que si quieren descargar los textos y ver los programas que hemos venido haciendo nosotros aquí en Escuela de Cuadro, pueden hacerlo a través de la dirección de Blogspot, escuelacuadros.blogspot.com y si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de el correo electrónico escuelacuadros.gmail.com Les recordamos que igual este programa sale en la transmisión cotidiana de IBE TV todos los jueves a las 10 y media de la noche y esperamos que sigamos en contacto. Hasta la victoria siempre, venceremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!